¿Qué son las obras dramáticas? Son obras cuyo destino es la representación en un escenario ante un público. ¿Cuáles son? Las obras pueden ser teatrales, coreográficas, dramático-musicales, espectáculos de marionetas o lecturas dramáticas. ¿Cómo se administran los derechos sobre obras dramáticas? La SGAE realiza una gestión integral de los derechos de autor sobre las obras dramáticas de sus socios en todo el mundo, incluidas las obras musicales incorporadas en ellas. ¿Qué funciones desempeña el Departamento de Artes Escénicas de la SGAE? Registro y alta en el sistema de obras dramáticas, gestión de autorizaciones para la inclusión de obras de terceros en el registro de obras dramáticas, gestión y tramitación de licencias poniendo en contacto a los socios con las compañías y productores que solicitan sus obras, control de mercado, obtención de las hojas de taquilla y facturación de los derechos de autor, gestión de la recaudación internacional, reparto de las cantidades recaudadas, tramitación de las reclamaciones de sus socios y gestión y tramitación de anticipos y préstamos de sus socios. Además, ofrece asesoramiento a sus socios tanto en sus relaciones con terceros como en su vínculo con la entidad.